En Apple TV Plus. Siéntese, por favor. Sí. Tengo miedo. Ya me dio miedo. Yo también tengo miedo. Siéntese ahí. Siéntese. Paestro. Paestro. Carlos, ¿me ayudas? Paestro. Sillas, por favor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando en este momento? Paestro. Perdón, estoy yo. Ya está prendido. Oh, wow. ¿Qué pasó? El apoyo estuvo perfecto y excelente. Ya me dio cuenta. Maestro. ¡Ah! Les digo que tengo potencial. Amargullosa. ¿Sabes qué? Tu carácter y tu temperamento no te ayudan. ¿Qué está pasando? A mí también me pone muy bien. Deberíamos ahora de cambiarnos. Tenis. Tenis. ¿Por qué? ¿Te regalas una rosa, por favor? Tres, cuatro. ¿Qué es eso? Ay, caramba. Ya siéntese, señora. Ay, no. Te regalo una rosa. Allá hay una silla. Ay, niño. Allá hay otra. Bueno, es que nunca convivimos maestros y alumnos. Entonces, les voy a robar diez minutos, maestros, por favor. Por favor. ¿Sí? Rosa. Aquí estoy. Sí, padrísimo. A ver. ¿Una gotita? Ay, profe. Ay. La mamina de la paz. La mamina de la paz. ¿Es nuevo su tatuaje? Froten, froten. Es una gotita de... En las manos, en las manos. En los ojos no, ¿verdad? No. Huele a chocoreta. Huele a chocoreta. Sí, lo huelen 30 segundos. Ok. Huele a chocoreta. Huele a chocoreta. Sí, pero no puedes decir eso. Una, dos, tres. Tres. Ay. Es fuerte. Son las tres. Exacto. Ay, ¿cómo entra? Sí, Angie. Es que es... No sabía. Súper puro. ¿Qué es? Pero relaja. Es menta. Está bien chido. Está súper chido. Y esto relaja. Yo estoy allí en la luz. ¿Cómo te atreves a volver? Padrísimo. ¿No está entendido? No sirve. Creo que sí. Eso. Y lo que le sobra en la nuca. En la nuca. Eso. Lo que no sobra, me lo pasa el tecito para... Qué ricosito. ...de convivir un encierro mucho más leve con estos maestros, a los cuales agradezco el amor, el cariño. O sea, la verdad es que me tocaron... Es mi premio. ...y no puede ser mejor porque Raúl, Beto, Rosa, Romano, Héctor... Todos han sido maravillosos. Lo que quiero decirles es que ustedes deben de verlo así. De pronto, ¿no? Los humores, los olores, el 24-7, debe ser brutal. O sea, igual Beto. Igual no aguantamos. Pero van muy bien. Ayer fue un gran concierto y estamos muy contentos todos. Y se me ocurrió esto porque acabo de ver la dinámica con Rosa. Y así como los molestamos tanto, estaría padre escucharlos qué roles jugamos los maestros. ¿Qué roles creen? Empezamos con el maestro Romano. Ese es el tío que no tuvo hijos. Ese es el tío que no tuvo hijos y nos va a apoyar. El que se para y dice, ese es mi sobrino. ¡Sí! ¡Vamos, Gibi! ¡Vamos, Gibi! ¡Vamos, Gibi! Que no se sabe los nombres, pero... ¡Hay chamaca! ¡Hay chamaca! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hijo de Raúl! Ese es mi rol. A ver, a ver, dilo, dilo, dilo. Todos coincidimos en eso, creo yo. A veces estamos en un punto de crisis emocional, entonces siempre llegamos con él, con el maestro, y es así de que nos está montando la canción. Yo soy el profe Romano tocando. Es que es un concepto bien hermoso. ¿Qué pasa? La mejor parte es cuando agarra el teléfono, el piano. ¿Cierra el piano? Y dice, no te la sabes. Tiene odio a que seamos sentimentales. No podemos tener sentido. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Usted sabe que yo odio, 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 que se llen por los sentimientos. ¿Qué es? No lo dice así, ¿no? Yo odio eso. No lo dice así, pero... Es la traducción. Entienda, usted está aquí en la academia no para atraer esos rollos existenciales. Lo hice igual, ¿eh? Lo hice igual. Y... Nos sirve mucho. Es que nos pone como que la mente en el juego, de cierta manera, como... Sí. Pon un poquito de lado eso, porque tienes esta oportunidad. Ajá. Y no la desaproveches y absorbe y todo eso. Pero mi pregunta es... Aunque... 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 me lo dijo mucho más bonito. Pues porque tú eres el consentido. Porque eres el consentido. Es verdad, no sé. Hay consentido. Creen que hay consentido. Sí, es el consentido. Y el director también. Nos contó lo de... Pa. No, el pa fue de él. Conmigo sí fue así como que... Ay, no, otra vez. Va a ser la lloración. No, señora. Pero el piano eso sí es... Es literal, ¿no? Conmigo estaba el... Abajo, me recargo en el piano... Pero como le digo... Con su cara así. Harto de la vida, sí. O el... Ajá, sí es cierto. Literalmente me nace. O sea, no es como que... Tien, 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 tien. Me caigo... ¡Bum! ¡No, no, no! Entras a la casa, le caigo mal. Pero pregunta, pregunta... Por la edad y por la cercanía, ¿no sería como un primo mayor? Es pregunta. No es el tío cuy. No, es el tío cuy. No, es el tío cuy. No es el primo grande. Es el hermano chiquito. Más chico de mi mamá. ¡Ah! Es el hermano más chico de los abuelos. Es el pilón de los abuelos. Muy bien, Rosa. Ya, ya me dijeron. Pero yo no lo vi. No, ni yo. Yo... Yo, bueno, yo tengo hermanos más grandes. Yo la siento como hermana súper mayor. Porque es hermana como de su edad. Sí. O sea, como la hermana más grande de siempre, ¿no? Yo la siento como la tía que... A mí ya puede estar sentida. Para que te tranquilices. Es la tía que dice... Necesitas conectarte con el cosmos, ¿verdad? No te preocupes. 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 No. No, es como la tía... Es como la tía que sabe... Hija de Freud. No, a ver... Es como la tía... Hipy lectual. Hipy lectual. Hipy lectual. Hipy lectual. Bueno, la primera persona de la familia que va a la universidad, esa es la... Sí. No, espera. ¿Y es la tía tan inteligente? Sí. Pero fresa. Es una persona de la familia que va a la universidad. Bueno, es que va a mi rancho, ¿no? Privada. Privada. Con beca. Hasta que ella era mayor, ¿verdad? Ya. Ella como que sí cumplió su sueño, se fue a la universidad. Ajá. Ajá. Porque no todos los ocho hijos de edad. Yo digo que es la tía... Yo digo que es la tía inteligente, ¿eh? Súper inteligente y que se acerca y sabe qué tienes y te dice, yo sé qué tienes. Y tú, dígame. Tú sabes lo que tienes. Te terapea cañón. Y es como, tú solo te terminas diciendo lo que tienes y... ¿Te la voltea? Sí. La que te voltea todo. Que no le vas a contar a tu mamá. ¿Te sabe? O sea, aquella por la que no pagarías la terapia. Porque te la están volteando. No, sí la pagó. Sí la pagó. Ah, sí. Ah, sí. Ok. La maestra Guille. Maestra Guille. Pero entonces, perdón. Ay, ay. Ay. La maestra Guille y todo. Ay. Hip intelectual. Es que quedó como tía o como hermana, no entendí. Me gustaba lo de bruja, ¿eh? Lo de bruja me gustaba. Pero si es la bruja. Pero si es la bruja. Me gusta, me gusta. La bruja me gusta. Pero la bruja buena. La bruja blanca. La... Ok. No, pero bruja no un despectivo, ¿eh? Es que las brujas ya son modernas, Dennis. Bruja hippie. Elfaba. Elfaba, elfaba. 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 Exacto. Muy bien. Maestra Guille. Ay no. Ah, verdad. Oh. La sargento. La sargento. Es un sargento. Coronel, mejor. La maestra Guille es... es como la mamá como la que todo el mundo intenta complacer y es como hasta que lo logre puedo morir en paz así es como una conciencia la maestra como una conciencia me gusta porque un reto así como está haciendo un ejercicio y ya 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 te dijo todo lo que y ya nos deja toda la semana pensando en eso y toda la semana estamos o sea yo creo que hasta el día de hoy pensaba que la maestra guille la odiaba para siempre sí sí hoy con lo que me dijo la maestra y yo fue como si me sacan el domingo y luego dijo tenemos que trabajar mucho yo maestro raúl perdón la maestra guille sargento con pero me gusta más conciencia conciencia que está ahí como con disciplina con exigencias algo mal y algo no te importa hacerlo mal ignoras a esa voz que dice como hazlo bien hazlo bien entonces ella es esa voz que no puedes ignorar y te está diciendo que no te gustó ser el tío no que aguas por eso son tan claro el maestro beto primero maestro raúl yo conmigo desde mi desde mi personalidad y mi desde toda mi esencia yo creo que con el maestro raúl es es que no sé como que cuando lo veo a los ojos al maestro raúl ya dijo todo sí o sea no me tiene que decir nada pero si yo estoy mal y lo veo a los ojos y ni siquiera me tiene que decir nada o sea yo no sé pero papá confidente amigo abuelo abuelito abuelo no es como el tío pero el hermano de tu papá si es que es solapador y te y te da tu dinero así creo que el maestro si se me hace de las personas que es como se dice es sentimental cuando tiene que y es exigente cuando tiene que ser exigente o sea es como no sé es como no se dice no sé es como el que el tío que tiene la papelería donde venden opalina y que se sabe todo el quijote de la mancha así de memoria mientras está atendiendo está leyendo el quijote yo tengo que si concuerdo con francés es el tío que si tus papás se regañan pues mira me tienen razón pero no tuve pero tú no te preocupes así ajá no le diga nadie ve al antro y no les digas que yo te dije yo te falsifico tu papelería así como dices tú que yo creo que ese profe a ver vamos a ver vamos a los dos son inspiracionales para mi vida pero yo al profe raúl lo veo más es en serio profe lo veo como un abuelito que nunca tuve así como o sea no porque su edad no está tan amolado yo tengo perdón yo tengo yo tengo dos necesidades angie no ha dicho nada era lo que le iba a preguntar de casi nadie pero especialmente de mí qué onda no quiere herirte con las canas maestro no no que opinas de raúl o sea yo no me están escuchando entonces lo que estoy diciendo exacto no es una pelea si había dicho lo mismo que era como mi tío también como el papeler si estoy diciendo la verdad yo nunca diría que mientes ok y la otra teoría que teoría dijiste yo tengo una teoría sí ay rosa tiene mucho las teorías son a mí no me agarran en el presente ¿cómo es? hip intelectual hip intelectual hip intelectual en la vida hip intelectual hip intelectual ok entonces continuemos con es maestro Beto hip intelectual sí es cierto porque literal es que hace esto como nos da el té y es como shh pero no le voy a decir si a tus hermanos a tus hermanos a tus hermanos a tus hermanos a mí no me la ha aplicado esa tus canciones pero si es algo mal te regaña o no sí ¿cómo no? sí regaña es como un papá porque no te regaña como tu mamá o sea sí te regaña pero no como tu mamá más bien ¿no? que tu mamá sí es cierto por su voz ¿no? que es más grave por eso no te regaña jesucristo 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 si nos vieron en hoy en la mañana cantar jesucristo así como jesucristo es porque cuando hay momentos incómodos entre los maestros de que se agarran de que no es que yo yo no concuerdo estamos así como ¿hoy pasó? ¿hoy lo pasó? y hoy pasó tres veces estaba como que shh cállate que el director yo me acuerdo de una de rosa con Guille buenísimo jesucristo se van a agarrar jesucristo sí, sí oye pero a ver entonces yo pues hoy estamos en el dealer buena onda es como es que es un tío concentrado es como tío es su rol yo también creo que es como papá es como papá es que yo lo veo como el tío cool yo también yo también lo veo el tío cool me encanta es como el tío cool pero el hermano mayor del tío cool ajá es que el tío no ha estudiado y el tío estudió jesucristo jesucristo o sea perdón bueno es el barrio que sigue viviendo con eso es que también es un tío el tío jesucristo el tío jesucristo no maestro mi mochila ahí está el tío jesucristo ¿quién está mochila? el tío nini no el tío nini está peor mejor sigan dándole a oye ya no se valen los detractivos silencio para mí Beto es como ya busqué mil soluciones no la tengo tengo que ir con él a que me diga cuál es por eso es el tío cool mayor es el tío cool mayor y él es el tío cool que nos hace sentir bien ¿yo puedo decir algo? yo creo que es como un papá no biológico se oye raro pero es como un padrastro que sin ser de sangre nos ama a todos muy papadóctivo es un papadóctivo pero como que todos somos el hijo más chico porque nos nos super consientes ajá así todos somos el hijo y nos regaña y es que además lo que pasa es que a veces no entienden cada quien no así lo entienden cada quien tiene su frase con el maestro yo también lo amo a ver cada quien tiene su frase sí cada quien tiene su frase él es chachacharri ajá sí porque haces tus conexiones con cada uno yo soy Iron Man no yo soy tres puntos o Iron Man tres puntos yo soy tu amigo perdón tres puntos es porque es mi edad madrina no porque siempre me haces tres puntos Baby de Babi Dalú Baby de Babi Dalú Baby de Babi Dalú tú lo amo para siempre lo amo para siempre ¿cuál? Dennis Guatemala de la house Guatemala de la house Fran Fran también tengo otra y la princesa de Honduras ay qué padre qué bonito qué bonito y él siempre hace eso siempre y a nosotros no nos apuesto descubriré qué celoso maestra y tú qué padre qué bonito qué bonito rol muy bien y si estás tomando café cómo te dicen o sea si es la francelía ay no estás tomando café te riegan es porque hay que ir a la escuela hermano es porque hay que ir a la escuela eso Jesús Cristo o el son de la tarola tiene que va el son con la tarola oigan pero ese aplauso de Jesucristo esto es como el de las audiencias del programa por eso es justo lo que es es lo que acabo de decir pero para que el público lo entienda lo entienda porque si no luego los ejemplos no los entienden Jesucristo yo no nos estaba corrigiendo de que oigan es que este chilo esto pero tienen que darlo en el aplauso en la tarola no es que así no fue o sea habíamos agarrado adoptado la maña a hacer eso y lo hacíamos en uno y tres o sea Jesucristo y acabamos se acabó el chiste oigan chavos yo sé que no les gusta que los correga pero el aplauso va al son de la tarola o sea si mira Jesucristo Jesucristo es dos y cuatro oigan ¿Nuestro Rodrigo? no Héctor primero ah bueno ok pero no está él es el papá mayor yo siento que el director es el papá es como Dios o sea es una familia de dos es como Dios o sea no es que usted es el papá adoptivo es como igual que la maestra Guilla como la conciencia su ciencia segunda pero no como no es que la maestra Guilla es como la voz que te dice no está mal y así pero personificada pero la trae siempre aquí esto es super yo esto es super yo la maestra Guilla esto es super yo esotérico intenso intenso y entonces a ver si ella es la personificada Héctor fíjame estoy mal viajando o sea la virgen es una conciencia mayor la virgen ciencia mayor la virgen y es la virgen y y efeta es el niño Dios sí es con cara de guapo con sus chinitos y con cara de guapo ¿se acuerda su cara de guapo de efeta? ay sí sexy sexy la cara de guapo de efeta ay efeta el director es el macho alfa de la manada no es como el amigo de tu papá hablaba de Héctor compadre que necesita la botella más cara pero te apadrinó cuando estabas ahí en el bautismo es tu padrino 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 entonces el maestro entonces es el maestro es el maestro no el adoptivo sino el papá el papá ¿quién es el hijo del papá? el maestro y el papá nosotros a trabajar a trabajar ya hay que mantener esta casa ya bastos de la república bueno vamos cerrando rol de gavitos ¿de usted? ¿ya dijeron? ¿no? ¿padrino? sí es lo que están diciendo ¿y el director quién es? ¿el padre? el director el maestro alfa de la manada ¿quién es el maestro Rodrigo? es el padrino el director es el super yo lo sé al nivel de que ni siquiera tu conciencia alcanza a ver es esto ajá ¿quién es tu conciencia? es tu madre es una madre es su boca ok Gavito ¿qué rol juega Gavito? con nosotros es como que el que te dice la cruda realidad ¿te guste o no te guste? es muy objetivo y técnica ¿no? el maestro de matemáticas exacto es el maestro de matemáticas el que siempre es bien estricto y nunca nunca te perdona una aunque esté bien aunque estés bien pero si lo haces bien te lo pone mal porque pusiste punto decimal así y si te mereces ayer se paró varias veces se paró estaba emocionado y si te mereces el 9.7.5 así tal cual te lo va a dar no te pone el 10 Gavito se emocionó con los duelos digo ya se estaba agarrando madrazo oye espérame y no lo viste con Alex Dora desgraciado ah si lo vi yo si lo vi yo si lo vi esto estaba ¿saben cuándo fue la última vez que lo vi así a Gavito? cuando cantamos la de con la ley con el maestro ahí fue la última vez que lo vi en el concierto ese fue ese fue después del bueno el joven Alexander espérame hay un nuevo termómetro de Gavito para saber si algo le gusta ¿qué tanto hace si la boca? ¿qué es? no saca su celular y lo graba o les toma foto así empieza a decir no guau 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 saca el celular y empieza a grabar ese es el termómetro pero yo lo he visto más en su termómetro de ponerse rojo si algo le gusta se pone así empieza así si es como así ok maestros hay una hay una técnica de actuación que se llama Meissner no sé si la han oído que cuando el actor ya está aburriendo el director o el maestro saca su celular y se pone entonces cuando el actor ve que el director o el maestro está chateando o le pone pilas o se acabó entonces es buen parámetro si ven que saca el celular es que le está gustando el joven Alexander Hacha juega el rol me encantó ese del guapo es el primo guapo es el primo guapo que a veces aparece porque siempre anda de fiesta y llega a veces a la reunión y que se presea el que tus amigas te dicen presentame el primo famoso el primo famoso y uno dice ay presidencia no pero sí como prima es que es cierto yo estoy siendo sincera conmigo está bien ¿qué dijo? ¿por fin dijo algo? no 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 voy a decir eso no quiero un VTR no ¿qué dijo? ahí no tiene nada de mano esto suena a VTR me callo me callo me callo no tiene nada de mano no para nada en esta duela lo que reina es la prudencia eso pero no se me acaba de ocurrir porque vi el ejercicio que no piensen que es como premeditado que Angie dice dijo algo y dilo no 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 vayan a sacarlo en VTR Gicha le dijo que es el que dice de las fijaciones nasales no lo dije está grabado es el primo guapo que todo el mundo se acerca para que se lo presenten a tus amigas y que tú dices totalmente de esa parte Dana no es guapo o sea si es el primo pero no guapo no le gustan no le gustan los güeros de esta vez no le gustan los güeros de esta vez perdón eso dijo Angie no le gustan los güeros de esta vez pero el día que estaba del montaje aquí en frente claro y muy valida pero todo y es la verdad y además no tiene por qué ¿cómo dijiste? no está el tipo le dijo a Fram Fram tienes una M muy sonora y la Fram pues lleva 18 años practicando la M desde que nació dice bien bien ¿cómo te llamas Fram? bien Fram Dana Paola ahora es la amiga de tu hermana que dices es de F pues ya presenta hombre oye a mí los comentarios se me hacen exactos prudentes precisos a mí me gusta mucho la manera en que los retroalimenta la amiga de tu hermana siempre hace algo diferente es la amiga guapa de tu hermana por dos ay no oye pero es chiquita tiene tu edad es de mi edad 24 24 sí no más que con 20 yo pensé que tenía más así puedo garantizar que empezó chiquita pero digo que no por físico tiene 20 años yo me enteré porque cuando estaba dándome una crítica de hecho ahí nos entramos todos estábamos parados y me preguntaron mi edad y yo dije y dijo ay yo también tengo 20 y yo y todos nos enteramos que tenía 24 no es como la amiga de tu hermana que le dice pues tira paro y te dice tu hermana ay cae estás bien feo y te va a hacer caso y te va a hacer caso y te va a hacer caso y tú todo pero ya me dio perdón pero ya te oí cantar ya te oí cantar ya me dio una abrazo me acostré ahorita así me acordé de cosas ahora sí tú es como la abuelita gruñona la abuelita gruñona yo no dije yo no dije yo no dije yo no dije es cierto es que te suelta todo en el momento porque soy tu abuela y te callas es como la abuela la abuela tiene la última palabra siempre si me entiendes con la edad que tengas comete el brócoli ay ese de los hicos ya ese es tu abuela si la mente si tú y a tu mamá la mandas a la goma pero la abuela no que se sabe todas las novelas sí además que siempre tiene una respuesta maestro de matemáticos que siempre tiene una respuesta sí o sea para todo ese es que le gusta eso un son abuelita que sabe todo que le encanta chichichote y siempre tiene la referencia de novelas y artísticas muy bien chicos gracias nada más para decirles que nosotros también jugamos roles que se hayan divertido con esta dinámica y si quieres cerrar rosa con esto de de los roles de cada persona es que los maestros no saben nuestros roles sí fíjate sí quiero cerrar algo interesante porque en el momento en que estás consciente de tu rol tienes de dos o juegas con ese rol aprovechas ese rol y ayudas al grupo o desbarajustas todo y muchas veces pasa como no es que no le voy a decir que me molesté y en ese proceso de no decir lo que estás tronando es que él no pueda trabajar en su rol y tú no trabajar en tu rol entonces por eso la comunicación abierta la comunicación efectiva siempre va a ser desde mi rol cómo te lo comunico cómo te lo expreso cómo te lo hablo cómo lo solucionamos si no no hay forma que esa energía grupal pueda estar fluctuando sanamente entonces es eso que cada quien la respete y que cada quien la sepa usar yo tampoco sé cuál es mi rol cómo lo saben ustedes es que ahorita trabajamos en eso ya ves por andar montando en el salón con el maestro pero rápido ¿cuál es el pegamento? vamos a decir el que es el que nos une rápido pegamento este pegamento yo soy el rompetensiones es que lo dices mal él crea rompetensiones él crea rompetensiones cierto yo soy la líder la psicóloga mamá líder la fiesta catalizador ¿qué es catalizador? el que detecta la tensión no le encantó explota el que por ejemplo que si te peleas con alguien yo soy el que va a exponer vieja tomatera y que es en donde sale en donde se expresa y yo la tía borracha tú eres la tía borracha la franjolía yo puedo decir a mí se me hace como el alma que no está sucia y que está dejando en cada quien cierta limpieza cierta o sea no sé el filtro no entiendo limpieza y franjolía en la misma relación no 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 creo que es como la hija rebelde auténtica auténtica se va contra las reglas y que las cosas se hacen transparente no limpia transparente pero no porque vaya contra las reglas por desafiar sino porque tiene su propia verdad y que es congruente que eres congruente crees mucho en lo que ella sí pues es que como como que en la familia bueno al menos en la mía el más chiquito siempre es el que la lleva más fácil o sea uno se chingó y luego el que sigue pues un poquito menos y a la última pues ya si me entiendes es la más chiflada así es francés o sea yo francés le veo las cintas desamarradas y ya le digo abróchate le digo a ver déjame te abroche las cintas y que lo usas a tu favor no y luego ay no donde están los pupilentes de francés y donde están los pupilentes lo voy a echar a mi para dárselos en el foro así a mi se me hace muy traje mis pupilentes yo siento que yo era tú a tu edad ajá y tocabas bien el ukulele no porque no es músico maestro se nos cayó ay ok chavos agarrémonos todos porque somos un equipo quiero decirles que ayer tuvimos una gran respuesta del público vamos el domingo por el doble somos nosotros cinco porque estamos aquí pero todo el grupo docente somos su equipo somos su familia y estamos para que lo hagan mejor nunca estamos para hacerlos menos ¿sale? para que crean siempre en nosotros porque Raúl Beto Rosa y Romano son puro corazón se los juro se los juro de verdad esto ojalá no hubiera cámaras porque lo digo de corazón vamos por un gran domingo ¿sale? sí ay los amo jesucristo 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 ay los amo jesucristo jesucristo ¿te llevas a? tranquila me vas me dio toque voy a llevar a Carlos hermanos jesucristo jesucristo pero jesucristo 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 ¡tiene que decirme lo que dijo! todos somos amor porque no me dijo el jardín Era para que te motivaras. ¿Te sirvió? ¿Qué me pasa? Es mi exalumna. Es la mejor amiga de mi mujer. La amo por todo mi hermano. Ahí está. Nos vemos. Es todo por ti. Padrísimo. Yo luego quiero ver ese... Te lo juro que mañana te digo. ¿Mañana? Sí, mañana. ¿Por qué mañana? Porque quiero. Maestro, no. Mañana te digo. No, maestro, no. ¿Te sirvió o no? ¿Cómo que me sirvió? Para mí no. ¿Motivación? Pues sí, pero... Pusiste buenas, ¿no? Pero... Pero dígame a... ¿Por qué no puede? No puede. Chiente. ¿A quién te... No, si es verdad o es mentira. Es que no me mientas. Es que no te la puedo enseñar, pero... Digamos que en breve me vas a creer. Ok. ¿Sale? Va. Este...